Bienvenido ¿Sobre qué deseas saber? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor? Sé, lo sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé, te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Para irnos, lados de aquí y de aquí Para irnos, yo pa' que Junto a mí Bésame la boca así y así Y trate la ropa encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desmúdate, déjame la silueta de tu cuerpo Cuando te coma completa, tienes la receta Y es que eres tan coqueta, tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas de amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana Cuando cae la noche, mami, tu cuerpo me llama Y si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte Si tú quieres sentirte, vamos a pasarla bien Estimula mi sentido, me da mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Apaga la luz, trepáteme encima Aumentan las ganas y la noche no termina Y quítate la ropa, pino que en tu copa Te llevo a París, chulita, sin tocar tu copa La pasamos rico y en mi pecho te arropa Se detiene el tiempo cuando te beso en la boca Y si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mi sentido, me da mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Sé, lo sé, que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé, te digo que, que yo también estoy loco por tenerte Para ir, lados de aquí, y de aquí Para ir, yo pa' que junto a mí Farruko, Carbon Fiber Music, Running Star Hits Jumbo, el que produce solo Phantom, desde la Sede From Miami, Los Menores Usted no llega a ti Jajajajajajajaj